Soy Ileana Rosletinen, su amiga y congresista. La crisis actual que vivimos es de suma preocupación. La economía, el desempleo, recortes de programas sociales, los gastos excesivos y la billonaria deuda nacional. Hay que trabajar más que nunca y yo acepto ese reto. Gracias por su respaldo de siempre y respetuosamente les pido su voto. Soy Ileana Rosletinen y apruebo este mensaje.